Hola, esto es Historia Universal Contemporánea, un podcast en el que hablo sobre los procesos históricos de los últimos siglos y en esta cuarta temporada estamos tratando el tema de la Primera Guerra Mundial. Mi nombre es Raimundo Salcedo y en este episodio, correspondiente al 15 de mayo de 2023 trataré uno de los teatros menos explorados de la Primera Guerra Mundial que es el teatro africano durante este conflicto que tuvo lugar entre 1914 y 1918. Estructuraré este episodio con una breve introducción, posteriormente me referiré al desarrollo de la guerra en África y al final, como casi siempre, haré una serie de comentarios históricos e historiográficos. Sin mayor preámbulo, ¿hablemos de historia? A manera de introducción diremos que, de forma sospechosamente inesperada, en la narrativa de la Primera Guerra Mundial se suele excluir al continente africano, al punto que es bien sabida la existencia de los imperios coloniales británico y francés, pero muchas personas ignoran el hecho de que Alemania tuvo también un imperio que, hay que decirlo, fue breve en este continente. En efecto, tenemos de manera concreta cuatro territorios o protectorados alemanes en África. Ya desde finales del siglo XIX, el imperio alemán se había hecho con Togolandia, Camerún, el África Oriental Alemana y el África del Sudeste Alemana. El juego que veremos en el continente africano durante la Primera Guerra Mundial está dominado por un elemento subyacente, el colonialismo. Pues no podemos negar que la Primera Guerra Mundial es el pináculo del imperialismo y el colonialismo rampante de los países europeos. Álvaro Lozano refiere. Desde los días del imperio romano no había existido una hegemonía mundial europea parecida. Los europeos asumieron con naturalidad la riqueza y bienestar que confería este singular dominio, ajenos al hecho de que esta pujanza por su misma naturaleza únicamente podía ser efímera. Ahora, no debemos pasar por alto el hecho de que Alemania había llegado tarde a la repartición del pastel colonial que tenía a finales del siglo XIX. Pues las colonias con los mejores recursos estaban controladas casi en su totalidad por el imperio británico, y si no era por ellos, lo era por los franceses. De suerte que hay un gran resentimiento en Alemania contra las potencias que habían acaparado gran parte de las colonias existentes. Álvaro Lozano lo refiere así. El resentimiento germano se traduce en la competencia naval y militar con los británicos, lo que la historiadora norteamericana Bárbara Tuchman denominó la Alsacia Lorena de las relaciones anglo-alemanas. Mención aparte merece el hecho de que toda la América continental había adquirido su independencia en las primeras dos décadas del siglo XIX, y los intentos de volver a establecer colonias y protectorados en América fueron infructuosos para los europeos. En África, lamentablemente, la cosa fue muy, muy diferente. Curiosamente, en la actualidad ninguno de los países que formaron parte de las colonias alemanas habla el alemán, y en casi todos los casos dejaron de ser colonias alemanas tras el final de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, ello no significa que hayan adquirido su independencia. Algo que hay que entender de la situación de África a inicios del siglo XX es que, si observamos con detenimiento un mapa del continente en aquel momento, nos damos cuenta de que, salvo contadísimas excepciones, África es un continente completa, total y absolutamente colonizado por potencias europeas. Ya sean británicos, franceses, alemanes, italianos o belgas, África es un continente cuya colonización empezó ya desde antes del siglo XIX y la situación de colonia no hizo más que agravarse, pues a principios del siglo XIX todavía había gobiernos autónomos en algunas regiones, pero para el fin del siglo solo existían dos territorios independientes en África, Abyssinia, hoy Etiopía, y Liberia. En la Conferencia de Berlín en 1884, las potencias europeas acordaron la forma en que se dividirían en el territorio africano. Ya por entonces, se sabía la cantidad de recursos con que contaba el continente. Por un lado, unas extensas áreas cultivables, pero por el otro, oro, diamantes y piedras preciosas. Hace apenas unos días, con la coronación de Carlos III como rey del Reino Unido, se desató la discusión pública sobre el diamante Kulinan I, también conocido como la gran estrella de África, que se encuentra en el cetro de la cruz que usan los monarcas británicos en su coronación y que proviene del diamante más grande jamás encontrado. Esto deja en claro, en mucho, el saqueo de que fue objeto África durante el periodo colonial. Pues bien, al estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, el Imperio Alemán tenía cuatro territorios en África que, si los observamos en el mapa, se encuentran algo separados uno del otro. Los más cercanos entre sí, Togolandia y Camerún, ubicados en el Golfo de Guinea, que se encuentra en el Océano Atlántico, y, por tanto, estas dos colonias se encontraban en el lado occidental de África. Más al sur, también del lado occidental, se tiene el África del sudoeste alemana, en la actual Naimbia. Del otro lado del continente, en lo que hoy es Burundi, Ruanda y Tanzania, en la región de los grandes lagos de África, se encontraba el África Oriental alemana. A todo esto, a todo este escenario, añadiremos un factor. El Imperio Británico poseía una movilidad naval envidiable, lo que permitía mover una gran cantidad de soldados y provisiones entre sus colonias, aunque no estuviesen interconectadas entre sí. Ahora bien, en el caso de Togolandia, como casi todas las colonias europeas, no había grandes destacamentos militares defensivos y solo una suerte de policía local. Era la colonia más pequeña de Alemania en ese momento, aunque decir que es pequeña es un poco conflictivo porque era pequeña en términos del tamaño de los países africanos, pero bastante grande para efectos de los países europeos. Pues bien, en 1914, los británicos emprendieron una exitosa campaña sobre este territorio. Una suerte similar, pero con algo más de resistencia, se tuvo en el Camerún alemán y en el sudoeste alemán, o Inaimbia, en donde los británicos entraron con relativa facilidad, apoyándose también en el hecho de que tanto ellos como sus aliados poseían colonias en todo el derredor de las colonias alemanas. Fue en el África Oriental Alemana en donde la lucha se extendió durante cuatro largos años, desde el estallido de la guerra hasta 1918. Incluso, el cese de las hostilidades se dio varios días después de firmado el armisticio de Compién el 11 de noviembre de 1918. Al respecto, el coronel Paul von Lethoff-Forbeck tuvo a su cargo la defensa del África Oriental Alemana. De manera brillante derrotó a varias expediciones británicas e indias. Esto se logró a través de una guerra de guerrillas. La defensa del África Oriental Alemana se hizo con pocos efectivos, pues Lethoff-Forbeck no contó con más de 15.000 soldados, en tanto que los británicos lograron reunir a más de 100.000 que provenían de todas partes del imperio. Álvaro Lozano refiere que Lethoff-Forbeck fue, junto a Lawrence de Arabia, uno de los escasos líderes individualistas de la guerra, aunque sus operaciones en África superaron en duración y escala las de Lawrence en el desierto. Como pequeño paréntesis, en un capítulo posterior me he de referir a Lawrence de Arabia. En 1916, bajo la dirección de Jan C. Smuts, los británicos inician una campaña para obtener el África Oriental Alemana, siguiendo una estrategia que podía resultar efectiva dadas las condiciones climáticas de África. Los soldados llegaban a caballo a la batalla, desmontaban, atacaban, volvían a montar y desaparecían rápidamente. Esta táctica, sin embargo, fue un desastre. Y es que en África hay muchas enfermedades que son endémicas. Para poner en perspectiva, aquí en México, cuando se habla de la conquista de México-Tenochtitlán, se suele hacer hincapié en que los europeos traían consigo la viruela y los indígenas no eran inmunes a ella, lo que provocó que esa enfermedad cobrara miles de vidas. Pues bien, es que en la zona oriental de África hay dos enfermedades con niveles altísimos de mortalidad. Por un lado, la enfermedad del sueño o tripanosomiasis, transmitida por un tipo especial de mosca llamada glosina o, más popularmente, mosca tsetse, así como la banda argentina. La otra enfermedad muy propagada en esta zona de África y que también es transmitida por mosquitos es la malaria, también conocida como paludismo, una enfermedad que tiene altísimos niveles de mortalidad, pero, así como la viruela, en caso de que la persona sobreviva puede desarrollar cierta inmunidad. Esto es, que varios de los soldados africanos empleados por Lethoff-Forbeck tenían inmunidad a la malaria, en tanto que los británicos, que venían no solo de la isla de Gran Bretaña, sino de otras partes del imperio, carecían por completo de dicha inmunidad. Un veterano del SOME, citado por Álvaro Lozano, señaló, No era una guerra como la que conocíamos en Francia, era una lucha permanente contra las enfermedades. La guerra en el África Oriental Alemana se extendió durante los cuatro años de la guerra y significó un duro revés para el Imperio Británico que, habiendo controlado las demás colonias alemanas, no pudo hacerse con la más preciada de todas, que era el África Oriental Alemana. Ahora bien, los europeos, por igual, se valieron de los africanos para llevar a cabo estas campañas. En ambos bandos comenzaron campañas de reclutamiento de soldados africanos. En el caso concreto de los franceses, el reclutamiento era con la finalidad de llevar soldados al frente occidental, pero en otros casos el objetivo era defender las posiciones coloniales que se tenían ya ganadas en África. En todos los casos, el reclutamiento también era para tener porteadores, esto es, personas que trasladaran cosas de un lugar a otro, que quizás era uno de los trabajos más complejos y menos pretendidos por los africanos reclutados. Álvaro Lozano cita al senegalés Camadón Mbaye, quien recordaba, «No luchábamos por los franceses, luchábamos por nosotros, por convertirnos en ciudadanos franceses». Hubo casos de soldados que pelearon en ambos bandos, pues al ser capturados, los combatientes africanos eran obligados a formar parte de las filas enemigas en un cruel recordatorio de lo que había sido en tiempos no muy lejanos el comercio de esclavos en África. Las ciudades y pueblos eran saqueados, las violaciones y afectaciones eran parte de la cotidianidad en un continente que entró a la guerra por el designio del imperialismo rampante del momento. Uno de los efectos más visibles de la guerra en África fue que los más de 100.000 soldados que se emplearon en el África oriental alemana, soldados británicos, no pudieron ser empleados en el frente occidental de la guerra, que probablemente habrían podido romper con la situación de estancamiento general que se vivía en ese frente entre 1914 y 1916. Nunca lo sabremos con certeza. Al final, citando a Michael Nieberg, el resultado de la contienda, como sabían por igual soldados y generales, no descansaba ni en África, ni en Salónica, ni en Italia. Dependía de la capacidad de los aliados para rechazar un decidido esfuerzo de los alemanes para ganar la guerra en los primeros meses de 1918 o no ganarla nunca. Bien, pasemos a los comentarios históricos e historiográficos. Al respecto, debo decir que hay una notable diferencia entre la forma en que se hizo la guerra en Europa y la que fue en África. La diferencia fundamental está en la falta de vías férreas en aquel continente que obligaba a hacer uso de los porteadores y a hacer uso de la maquinaria naval de que se disponía en aquel entonces. Por otra parte, que aquí podemos ver el elemento más subyacente y complejo del gran entramado de la gran guerra, el colonialismo europeo de finales del siglo XIX. Es en este punto en que cobra sentido el nombre que puso Erich Hobsbawm a la última de las tres eras del largo siglo XIX, la era del imperio. Porque África no fue, ni de broma, el escenario decisivo de la Primera Guerra Mundial. No es que la guerra se fuera a decidir ahí. Sin embargo, los imperios en guerra tenían colonias allí y por eso fue lo que llevó al continente a la guerra. Y gracias a eso es que se reclutó a miles de hombres para emplear en los distintos frentes, en algunos casos con la promesa de la nacionalidad. Y es gracias a eso que se desataron hambrunas en algunas de las zonas afectadas de la guerra. La guerra tan prolongada en el occidente africano provocó hambrunas, pues las expediciones de ambos bandos solían arrasar con todos los alimentos posibles a su paso. Todo esto fue el germen de movimientos nacionalistas que comenzarían a surgir en las colonias africanas tan luego como la guerra terminó. Y es que muy pocos de los africanos que pelearon para alguna de las potencias beligerantes obtuvo algún beneficio por haber peleado. A pesar de no tener un papel preponderante en el escenario global, en el escenario regional la guerra sí tuvo repercusiones interesantes. La idea de la superioridad racial de los europeos se evaporó pronto. También permitió que los movimientos nacionalistas empezaran a surgir, además de que las potencias imperialistas comenzaron a darse cuenta de que las colonias tenían que tener algún desarrollo económico más allá del simple hecho de ser colonias de las cuales extraer alimentos, oro y piedras preciosas. En lo que respecta a los comentarios historiográficos, debo decir que la bibliografía sobre esta parte de la guerra es muy escasa. En realidad cuesta trabajo encontrar libros que traten de manera directa el tema africano, pues los que tratan el tema suelen incluirlo como parte del escenario global, pero no lo tratan de manera aislada o por lo menos de una manera más directa. En otros casos, el escenario de África es omitido por completo, salvo en las explicaciones que versan sobre el tratado de Versalles y sus consecuencias. Bien, esto ha sido todo por ahora. Agradezco profundamente que hayas llegado hasta el final de este episodio. Te invito a suscribirte al canal de YouTube si aún no lo has hecho, también a dar me gusta al video y compartir el contenido si es de tu agrado. También puedes considerar hacer alguna donación a través del enlace de Paypal que se encuentra en la descripción de este episodio. No olvides compartir el contenido y darle like a la publicación. Muchas gracias y hasta la próxima. Este episodio fue escrito, producido y narrado por Raimundo Manuel Salcedo Flores. La bibliografía utilizada en estricto orden alfabético por apellido del autor es Álvaro Lozano, La Gran Guerra, 1914-1918. Michael Nieberg, La Gran Guerra, una historia global. Adiós. Gracias.